bueno y aqui comenzamos con otro video mas aqui vamos rumbo rumbo a buscar mangos porque aqui abajo hay bastantes mangos de ciruela y por ahi abajo estoy viendo un caballo que si huelo me lo agarro para me voy a montar y voy a buscar mangos en el caballo creo que si huelmai no me voy a dejar de agarrar pero si no me dejo agarrar pues vamos a traer a felino que así se puede jugar todo asi que vamos a ir a buscar los mas famosos mangos de ciruela mas conocidos como ciruela asi que estuvimos aqui vamos a ver otra es como peña aca tambien porque hay si hay la peña la otra mira hacia abajo al fondo porque aca no se puede meter uno vamos a ir hasta abajo y vamos a agarrar un caballito que parece que va por ahi y vamos a ver de que se trata es que se puede usar eso y luego vamos a ir un poquito mas abajo porque si aca no se puede ir y este caballo se agarra y hasta lo llevo pucha y que sigame 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 amigos aqui vamos ya al 100 dando un escalante y vamos creo que aqui se los vamos a incorporar ya para adentro para ir a ver que hay al fondo creo que vamos a dar muchas cosas de que hablar ahi y lo poco que sea pues lo voy a explicar ahi aqui es otra peña bastante alta por cierto tambien vamos y vamos yo creo que vamos a ir llegando ya a los palacones de mango ya al fondo adelante como pueden observar aca donde se se reproduce la ave nacional el salvador el salvador el famoso corobos que es aca donde ella se reproduce a ver como podemos ver ya la cueva estaba un poquito hondita y ellos pues la siguen escarbando ya donde ponen adentro asi que si se cae pues hay de levantarse y y hayamos otra extranjera creo que se puede observar como esta la creo que le quitaron lo que es el tapon de enfrente y ya no construyo lo que es la estranjera para afuera si la estranjera no le hubieran citado el palo este si era capa como podemos ver para dentro si tiene un hoyo bastante hondo no se si la camara se puede acercar un poquito mas porque no son tan agresivas la verdad estas avispas son de otra clase son africanas de las mas agresivas creo que hasta abajo no hay si es bastante grande el panal es aca donde tienen que agarrar el recipiente de de lo que es el humo se pone aca a este lado y se le sopla para adentro para que la avispa salga toda para afuera y suelte lo que es la capa para ir a cortarla creo que me voy a ir alejando porque esta burgando un poco y creo que si retiramos algo pues la verdad necesitaria mucho como pueden observar aqui hay cuevas de kuzuko y si viven kuzuko aca como pueden ver miren aca es donde se mete el kuzuko creo que hay la gente lo que es el carapacho lo usa tambien para medicina para los caballos el carapacho lo queman hacen lo que es el pozoito y lo ponen en las cheras y eso es bastante se les cura rapido y creo que vamos a ir caminando para adelante a ver que se encuentra y vamos a ir a la a la santa como pueden ver estos son los famosos cumbitos que se usan para lo que es sacar la extranjera este la lata como deja que el fuego salga se echa los olotes un poquito se le pone fuego y despues se llena y se prensa ya sale el poco de humo se pone asi a la par y se sopla y es cuando la avispa suelta la capa ese es el proceso de la extranjera creo que vamos a seguir para alla porque alla si creo que van a encontrar los famosos mangos de chivela para los que no los conocen ahi los amigos pues entonces alli si lo va a conocer los mangos de chivela buenisimos y muchos como pueden observar aqui el viento pues estuvo bastante fuerte lo que es este palo giote que es muy medicinal le boto este palo y ahi estan las ramas abajo que han caído parece que a estos le han hecho un hueco ahi le picaron antes para sacar algo y de ahi le comenzó lo que es la lacra para caerse del palo por eso rajó y la chapaleo creo que vamos a seguir para alla todavia porque esta bastante es que fue el maiz ahi hace limon yo lo voy a poner a comer mangos es que fue el maiz para comer mangos no se digan vamos a ver como pueden ver como pueden ver alla va un garrobo bastante grande que va corriendo alla en la peña que el pincelai mide un tamaño bastante grande creo que no se si lo podemos acercar un poquito mas para ir a verlo un poquito mas de cerco a ver ahora se introdujo lo que es a la peña ahi se meten ellos tambien viven en esa otra peña viven otros grandes pero hay que se quedan vamos a hacer mirando lo que es a la palazón de mango que creo que aqui si vamos a disfrutar de uno delicioso y bonito muy bonito muy bonito aqui aqui y vamos aqui tambien es donde ahi nos vamos a traer adelante y nos vienen a desairar lo que es el agua que la gente de nosotros usamos para lo que es tomar de agua tenemos que ir aca donde vienen a desairar aqui es que tirame porque es que no es fallo hay manguito ya hay creo que que nos va a pegar un poquito de eso y 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 Aquí están algo duro con una varita, si no puedes ver más adelante, estos ya están algo maduros también, aquí es donde vienen a desairar y esta es el agua que nosotros ocupamos allá abajo, la mayoría de gente de Cuilapas es esta agua de acá, yo creo que esta ya no tiene agua lo que es, si pueden venir a ver acá, el caño pues lleva lo que es un poquitito de agua nada más, al fondo se mira que lleva poquita, es por eso que en veces allá abajo no hay agua, porque lleva demasiada poquita, así que vamos a cerrar esto de vuelta, y ahora vamos a cerrar, 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 aquí están unos algo, bastante, este es ya pues, esta mas maduro que verde, creo que vamos a cerrar esto, este es más este es el famoso mango de ciruela por cierto está muy chiquitito pero si hay más grandes como estos que solo están de cortar y comer como dicen así que este es el famoso mango de ciruela para todos los amigos que están viendo allí y quieran pues disfrutar de un mangaso de estos pues invitarles allí que vengan para el salvador y si también quieren echarse un atolazo de mango pues allí tiene que ser el mango del país como les dije el mango indio para hacer el atol es el que se ocupa más para hacer el atolazo de mango este creo que no lo ocupan porque es muy dulce el mango indio como es más ácido es el que usan más para hacer el atol un atolazo la verdad muy bueno como el de piñuelas que es muy rico creo que vamos a ir a buscar más por acá los vamos a ir a sentar por ahí a disfrutar los malditos creo que acá ya no hay los malditos tenemos que buscar una vara para hacernos para seguir buscando más malditos así que venga para acá también allí agradecerle a todos los amigos que me están viendo y están siguiendo me ahorita en este video se los agradezco mucho el que quiera manguito pues aquí lo tiene papá aquí lo tiene mire ve mire ve también no sé si puede observar hasta el fondo de arriba hay las famosas toronjas al final también ahí arriba está un palo lo que es de marañón y creo que lo vamos a ir a observar ahorita vamos a ir a ver acá ahí está este marañón es bastante bueno y la gente busca lo que es la semilla para hacer para vender porque es muy vendible y materia prima está en el libro y para la gente que quiera venir y para la gente que quiera venir aquí tenemos aquí tenemos llevando como puede no sé si puede puedo observar solito la fruta que está botada ahí tiene lo que es la la semilla esta semilla se lleva para la casa se pone a asolear dos días porque se asolea porque si no la asolea es cuando la semilla no despega bien por ahora la tiene que poner a asolear ya después la introduce a una a una olla de lata le hace unos gallitos abajo y le pone el fuego ya cuando agarra fuego arriba lo que es la semilla lo puede dejar tres minutos para que esa semilla esté buenisima solo porque no andamos con aquí a hacer fuego sino que hiciéramos fogata ahí y dos agarra como se cocen estas semilletas creo que me iré para lo de toronja también más adelante es muy bueno por cierto la toronja la ocupan bastante de aquí siempre que mi hermano venía vengo de este te digo que porque la toronja poca gente hay gente gente que no la come porque es un poquito marguita pero la verdad yo aquí la como bastante que es buena sale un poquito un poco alta pero sí creo que se puede cortar esta está pero como quien dice de punto de comer y aquí vamos a apelar esta toronja yo a veces que la como en vez de que la gente la hace como quien dice cacheteada y bueno yo la hago así porque ya tiene bastante tiempo y ya estas están pero demasiadas dulcitas estas están buenísimas ya se miran pero buenísimas y para los amigos pues que no conocen la famosa toronja esta es buenísima y sabe muy bien por cierto ah pues no pasen lo agradezco entonces por seguirme en este video se lo agradezco y bendiciones para todos y gracias por seguirme en este video nos vemos hasta el próximo